Noticia de última hora. La tormenta tropical Bred ya golpea barbados con vientos sostenidos de 65 millas por hora. La tormenta tropical Bred continúa su ruta a través de aguas del Atlántico y está sobre barbados con vientos sostenidos de 65 millas por hora, según el boletín de las 7 de la noche del Centro Nacional de Huracanes. Según la Agencia Meteorológica, el fenómeno atmosférico se mueve al oeste a 16 mph y se encontraba en la latitud 13.4 grados norte y longitud 59.6 grados oeste, por lo que Puerto Rico continúa fuera del cono de incertidumbre. Se espera un aumento en la velocidad de traslación durante los próximos días. En la trayectoria pronosticada se espera que el Centro de Bred se mueva a través de las Antillas Menores temprano esta noche y luego se mueva hacia el oeste a través del este y centro del Mar Caribe el viernes y el sábado. Se pronostican fuertes vientos y lluvias intensas sobre porciones de las Antillas Menores a partir de hoy. Asimismo, continúa un efecto, una vigilancia de huracán para Santa Lucía, un aviso de tormenta tropical para Dominica y Martinica y una vigilancia de tormenta tropical para Barbados y San Vicente y las Granadinas. De otro lado, se formó la depresión número 4 de la temporada y se espera que se convierta en tormenta tropical esta noche o temprano mañana. La depresión se está moviendo hacia el oeste a cerca de 14 mph y se espera que este movimiento aumente con un giro hacia el noroeste durante los próximos días. En la trayectoria pronosticada se espera que el sistema se mantenga bien al este del norte de las islas de Sotavento hasta principios de la próxima semana. Ojo, Puerto Rico se encuentra fuera del cono de incertidumbre de este fenómeno atmosférico. ¡Gracias!